El día de hoy hablaremos del edificio más alto de todo Chile, así que mira hasta el final del video. El edificio más alto de todo Chile es la Gran Torre de Santiago. Esta cuenta con una altura total de 300 metros y cuenta con 62 pisos. Tiene más de 700.000 metros cuadrados de área construida. La colocación tanto de los ascensores fue todo un reto, ya que en este caso se colocaron ascensores express que una distancia o recorrido de 60 metros lo hacen tan solo 7 segundos. La estructura es de concreto y también de acero. En la construcción más que todo fue tanto la colocación de grúas internas y también las grúas externas que aquí tengo una imagen para que puedan observar. Bueno, espero que hayan aprendido algo nuevo y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.